En medio de una crisis migratoria en la frontera de México con Guatemala, la caravana de madres centroamericana de migrantes desaparecidos llegó este martes a México. Su objetivo, buscar a sus familiares y reclamar justicia al gobierno de este país. Alrededor de 50 mujeres de Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua llegaron con las imágenes de sus hijos desaparecidos a la ciudad mexicana de San Cristóbal de las Casas, Estado mexicano de Chiapas, la decimoquinta edición de esta caravana. En su reclamo de justicia para los migrantes centroamericanos en tránsito, la caravana ha entrado a México acompañada por organizaciones civiles locales e internacionales y también por el movimiento de migrantes mesoamericano. Cantando, hijo escucha, tu madre está en la lucha, quiero que sepas que te busco. Las madres centroamericanas entraron en San Cristóbal de las Casas con fotografías de familiares en el cuello, manos o como amuletos protectores para solicitar el apoyo para localizar a sus familiares. A lo largo de 15 años de caravana se han localizado a 310 desaparecidos, aseguró Rubén Figueroa, coordinador en el sudeste del Movimiento de Migrantes Mesoamericano. Hemos logrado localizar alrededor de 310 personas migrantes desaparecidas, algunos han culminado en reencuentros con su familia, es poco comparado con el gran número de personas desaparecidas, pero es mucho comparado con lo que el gobierno ha hecho. Con fe y ánimo, las mujeres siguen el rastro de sus hijos y familiares en los rincones de las ciudades por donde ellos pudieron pasar, lugares de alta peligrosidad y con presencia de la delincuencia organizada. Las madres, acompañadas de diferentes ONGs centroamericanas y mexicanas, continuarán su ruta por Tabasco, Veracruz, Puebla y Oaxaca, Ciudad de México, para continuar al norte.